¡Suscríbete al canal! ¡Juntos creceremos! ¡Pues somos los de siempre! ¡Somos los mismos retaques! ¡En contra del racismo! ¡Pues somos los de siempre! ¡Somos los mismos retaques! ¡En contra del racismo! ¡Nuestra lucha no ha desmayado! ¡Seguimos combateando al racismo! ¡No discriminamos a nadie! ¡La lucha en conjunto es más que naturales! ¡No creas en rumores! ¡No creas en engaños al racista! ¡Lo seguimos azotando! ¡Pues somos los de siempre! ¡Somos los mismos retaques! ¡En contra del racismo! ¡Pues somos los de siempre! ¡Somos los mismos retaques! ¡En contra del racismo! ¡Somos los mismos retaques! Me tiene sin cuidado, no queremos mamar Ni protagonismo con acciones Y no para el uniforme, no queremos Amesia y faltos incidentes Resistar, tarea de la mente Resistar, tarea de la mente